Continuamos con Voto 2012. Diputada, vamos a adentrarnos en materia política, vamos a hablar de sus propuestas, de las expectativas que tiene también, no únicamente usted como diputada, como legisladora del FMLN, sino también como partido. ¿Cuáles son las principales propuestas de usted para las próximas elecciones? Bueno, nosotros partimos de los logros que con 35 diputados hemos podido asegurarle al pueblo salvadoreño, importantes transformaciones sociales, que no serían posibles si un presidente electo también por el pueblo, que ha tenido la visión de garantizar la justicia social para las mayorías. Y nosotros vamos a respaldar toda la legislación que permita profundizar y perfeccionar la reforma social que el gobierno inició ya. En este sentido, asegurar que tengamos un presupuesto orientado al gasto social, a la inversión social, a la inversión de obra pública que facilita el desarrollo económico y social, vamos a buscar que el presupuesto tenga enfoque de género y que permita fiscalizar la ejecución de los presupuestos, tanto el ordinario como el presupuesto especial de las entidades autónomas. Diputada, precisamente ya que usted tocó el tema del presupuesto, como sabemos uno de los puntos principales del gobierno es obviamente combatir la delincuencia, pero hemos conocido que el presupuesto es obviamente menor en cuanto a esta área con respecto a tiempo atrás. ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué? Esta comparación de mayor o menor no es correcta, es mayor el de ahora, no es suficiente, de eso tenemos conciencia, para los retos y los desafíos que tiene enfrentar la delincuencia en la región mesoamericana. Ahora las demandas, como lo ha expresado el presidente Funes, son mayores, pero hemos tenido restricciones financieras que el país no puede sobrepasar, de manera que sus límites no tienen que ver con la voluntad política de restringirle. Nosotros hemos visto aumentar la plantilla de policías, hemos incorporado beneficios materiales al ejército como coadyuvante de la seguridad pública, hemos asegurado la posibilidad de ascenso de nuevos agentes y de garantizar que la carrera policial le permita a la PNC tener cabos, sargentos, comisionados, subcomisionados, en un nivel que no lo tuvo antes, disponer de medios tecnológicos y físicos mejores que antes, de modo que la policía tiene hoy una situación superior a la que tuvo antes. Necesita más. Pero cuando usted diputada dice superior me llama bastante la atención, porque precisamente ahora escuchábamos y bueno, tuve la oportunidad también de incluso leer, analizar muy bien las últimas declaraciones del director de la policía en las que decía que sí, que se seguía trabajando, pero aún así hemos conocido dos masacres en los últimos días y también que el número de homicidios continúa diario, continúa en dos. Mire, este es un tema en el que si abordamos por la vía de los homicidios, no hablamos del tema de la policía. El homicidio no lo comete la policía, es una diferencia que bueno que me lo toca, porque estábamos hablando en la parte anterior de cuando era el Estado el que reprimía y nos capturaba, nos torturaba y nos asesinaba. Y ahora la violencia social requiere de unos niveles mayores de participación de la ciudadanía y una de las propuestas que nosotros llevamos es adecuar el código municipal con la ley que ya está vigente, que le manda a los municipios una actividad en el orden de la prevención de la violencia. Nosotros creemos que el Estado tiene mucho más que hacer, pero también la sociedad, todos los sectores del país tenemos que contribuir a que haya disminución de la violencia. No podemos medir entonces por las masacres que no son cometidas por el Estado, sino que expresan una violencia delincuencial de la sociedad con el nivel de la policía. Yo le estaba hablando de en qué medida la policía hoy está en mejores condiciones y va a tener todo nuestro respaldo en un enfoque de presupuesto que garantice, repito, perfeccionar el cambio social y la seguridad de las personas. Diputada, escuchemos la pregunta de un contrincante. Vaya. Diputada Guevara, de acuerdo a su gobierno, el FMLN, una de sus prioridades es la seguridad. Es un tanto contradictorio ya que en el presupuesto del 2012 hay una reducción considerable de 15 millones de dólares. ¿Cómo nos garantizan ustedes que los avances en seguridad van a ser positivos para nuestro país? Precisamente de lo que estábamos hablando, diputada. Mire, el presupuesto de la seguridad es superior en este año que el anterior. No le tengo a mano y no le voy a manejar de memoria los datos, pero es superior y lo podemos someter a prueba. Lo que hay es que hay ejecuciones de préstamos que en el pasado se finalizaron, pero el presupuesto de la PNC es superior. Y ese mismo partido que hoy pregunta y cuestiona, justamente ha criticado, no ha apoyado el presupuesto, no apoyó la reforma fiscal que es para garantizar esto y ha cuestionado lo que llama gasto corriente. Entendiendo como gasto corriente la elevación de los empleados públicos, dentro de los cuales más de 3.000 corresponden a agentes de la policía y a nuevos cargos, a ascensos en la policía. Es decir, que no hay consistencia en ese enfoque de preguntar y exigir por un lado y negar el respaldo a las medidas que están orientadas a mejorar las condiciones fiscales que le permitan al Estado hacerle frente a la delincuencia. El FMLN sí es coherente, ha votado por una reforma fiscal que le va a dar, que primero le dio la que hicimos en el 2009, le permitió mejorar un poco los ingresos al país. Y en segundo lugar, ahora le cerramos el portillo a la evasión y a la ilusión con esta reforma que aprobamos en diciembre, en la cual ellos no votaron, ni tampoco por el presupuesto en el cual se garantiza salarios a nuevos agentes de la policía. Escuchemos la siguiente pregunta. ¿Cómo piensan controlar el déficit fiscal con poco crecimiento en los ingresos y con un gasto público excesivo? Adelante. Ahí viene, gasto público excesivo. Ahí, Kruman, un premio Nobel, que nadie puede decir que es de derecha, dice que la austeridad en el Estado, o sea, el ahorro, es de los tiempos de agua. Acaba de salir ese artículo en uno de los periódicos del país y que en periodos de crisis no es aconsejable restringir el gasto social. Ese también es nuestro enfoque. Por eso estamos en favor de que solo los préstamos... Hacerlo en otras áreas. Hay que imponer impuestos. Mire lo que está haciendo España, mire lo que está haciendo Estados Unidos. Claro, Grecia, varios países, Italia, Francia. Están incrementando los impuestos para disminuir el déficit. Esa es la lógica que tiene y no lo negó el ministro Cáceres cuando en diciembre nos lleva la propuesta de reforma fiscal que fue tan rechazada por ARENA y que le va a beneficiar a más de 200 mil, 262 mil trabajadores y trabajadoras que verán en su bolsillo entre 6 dólares a 37 dólares más cada mes que van a disponer gracias a esa reforma. Pero, por otra parte, la minoría que ha eludido o ha evadido el pago de impuestos con la fuerza que ahora se le da al Estado va a permitir al Estado en su conjunto disponer, a pesar de ese ahorro con los trabajadores, de unos 120, 150 millones más anuales, con los cuales no es que va a tener más para disponer, sino va a disminuir el déficit fiscal. Esa es la medida para disminuir el déficit fiscal. Ok. Escuchemos la siguiente pregunta. La reforma fiscal recién aprobada tiene la sustentabilidad que deberá de cubrirse gastos orientados a la seguridad. Caso contrario y contradictorio, ya que el presupuesto del 2012 ha sido disminuido en 15 millones. ¿Cuál verdaderamente es la realidad? ¿Hacia dónde van los fondos de la reforma? ¿Y si verdaderamente piensan ustedes que van a obtener esa cantidad o hacia dónde van a estar destinados? Adelante, diputado. Bueno, la reforma, el presupuesto general de la nación es una herramienta legal que se reforma. No lo ignora ARENA, que gobernó por 20 años el país y que tuvo en cada año unas 40 o 50 reformas del presupuesto. En cada año. Si los ingresos llegaran a superar a los presupuestados llegará a la asamblea tanto el ingreso como el destino y ojalá que tuviéramos más de lo previsto porque entonces podríamos fortalecer necesidades como la de la seguridad pública, la salud, la educación, las obras públicas, las obras de mitigación de riesgo que tanto necesita nuestro país que estuvieron como gastos y como sectores debilitados en el pasado. Yo les recuerdo a los diputados de ARENA que en el año 2007, cuando proclamaron a su candidato presidencial, 2007-2008, ellos trasladaron cerca de 300 millones de dólares de los presupuestos de educación y salud para el ramo de seguridad pública y no mejoraron para nada la seguridad. Hicieron esos traslados de los cuales solo tuvimos conocimiento años después a través de la ejecución presupuestaria. Vamos a la pausa, volvemos en unos minutos con más de Voto 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!